El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a embajadores y cónsules a transmitir en el mundo que se está llevando a cabo una transformación en el país. Puedo reducir la incidencia delictiva, todo esto les va a servir para la realización de sus labores del trabajo diplomático. De manera especial a embajadores, a cónsules, confío en su patriotismo, en su desempeño, en su compromiso con las mejores causas de México. Estoy seguro que sabrán estar a la altura de los desafíos que el país se enfrentará en los próximos años y les pido que por favor transmitan a todas y todos sus colaboradores, díganles a todos, a todos ellos, que el presidente de México les está profundamente agradecido por su decisión, dedicación y esfuerzo. Que el presidente de México les pide que sigan siendo un ejemplo para los mexicanos y para los ciudadanos de los países en los que están trabajando. Asimismo pidió a los diplomáticos apoyar a los mexicanos en el extranjero, particularmente a los que viven en Estados Unidos. Los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos tienen que convertirse en una especie, lo subrayo, para que no por el formalismo se nos vaya a cuestionar, en una especie de procuradurías para la defensa de los migrantes. Tenemos que convencer, persuadir que lo mejor para enfrentar el fenómeno migratorio es el desarrollo, es la creación de empleos, no el uso de la fuerza, no el uso de medidas coercitivas. Y en cuanto a política exterior, ceñirnos a los principios establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución. Tenemos que ser respetuosos de esos principios. Al participar en la trigésima reunión de embajadores y cónsules, el presidente señaló que el gobierno mexicano ha decidido que sean las embajadas y los consulados los encargados de la promoción económica y turística de México. No hay aquí en la Ciudad de México y en el país un pro-Francia, un pro-Alemania. Son las embajadas de esos países los que hacen el trabajo de promoción. Por eso no vamos a tener ya pro-Méxicos en 60 ciudades del mundo. Vamos a utilizar esos fondos para financiar el Tren Maya y para que haya desarrollo. Y esa es la mejor promoción que se puede hacer. Y con el apoyo de las embajadas, de los consulados, pues vamos a promover el turismo, que no se dificulta mucho, porque México es de los países con más fortaleza cultural, con más fortaleza en su patrimonio artístico, cultural.